Les comento algo así súper rápido No es por desprestigiar el lugar pero Si yo les voy a recomendar algo, tiene que ser algo que valga la pena Algo en lo que ustedes puedan invertir su dinero Grabando, grabando, grabando Es la una de la tarde Hola que tal señoras y señoritas Se supone que debía estar cambiado pero disculpen las mechas Hoy día vamos a ir a hacer algo divertido Pero recién me acabo de desocupar Pero de hecho hoy trabajé entonces pues recién me desocupo Y quiero grabar algo divertido Y aparte va a ser una experiencia nueva para mi Porque nunca, nunca, nunca En una vida he probado lo que son los tacos Y hoy día vamos a ir a probar a hacer unas comparaciones A ver que tal, que tal este lugar, que tan caro es y todo eso Así que pues vamos a visitar Creo, creo yo que dos lugares Así que ahorita vamos a cambiarnos A suculentar nuestro cuerpo Este va a ser otro formato más personal Así que espero que te guste, que te diviertas Que te entretenga tu cuerpo sabroso Y nos vamos a cambiar en este momento En 3, 2, 1 Listo Calisto de los Calistos Fue una versión rápida, una versión perspicaz Antes de todo voy a mostrarles el outfit juvenil Que me encargo Listo Calisto Miren si hacía algo de azul Plomo azul Y algo de blanco Así que ahorita nos vamos a alistar las cosas que necesitamos llevar Porque con este clima de Quito Uh, se supone que ahorita está haciendo sol Obviamente una chompita Porque Quito es así Entre frío, calor Frío, calor Lluvia, sol Lluvia, sol Entonces tenemos que estar preparados Nos preguntarás ¿Cuánto vamos a gastar el día de hoy? Tenemos un presupuesto de 10 dólares Vamos a ver que con 10 dólares ¿Cuántos tacos nos alcanza? Entre visitando los dos O tal vez un solo lugar Obviamente un dolarito extra Porque pues el bus no te cambia uno de 10 Y si te cambia te da solo centavo Estamos listos, activados Y dispuestos a grabar Así que pues Vamos Cuento y les comento Que nos vamos a movilizar En el metro Porque pues Nos resulta más fácil llegar a todo lado En ese mero nos subimos Pues No entramos wey A veces entre semana Dejan entrar como más pasajeros Por el hecho de que hay más personas Fines de semana Pues por lo que veo Entran justito las personas Que necesitan sentarse Y al resto pues Ya los van cogiendo En las diferentes estaciones Bueno vamos a esperar Soy igual el primer Así que voy a coger el primer puesto Y les explico después De que se va a tratar todo el video Acabo de darme cuenta de algo Es que estaba esperando arriba Unos 5 minutos Y veo que los buses Ninguno frenaba Entonces digo ¿Por qué no frenan los buses? ¿Acaso no quieren que este quiteño se suba? Y no La cosa es que la estación ya no está ahí O sea Los buses ya no pueden parar Entonces vi que estaba parándose por acá Entonces vine hacia acá Si me voy caminando Está muy largo Como siempre le digo Lo malo de grabar en la calle De ir así Es que tienes que estar Pilar Viendo a todos los lados Porque hay unos cromos Que a veces te da miedo De guardar la cámara de una Pero no importa Se puede Se puede lograr Más o menos Ya estamos a unos 5 minutos Del primer lugar Así que nos vemos Cuando estemos allá 45 minutos en bus Llegamos al fin Tacos, tacos Busquemos tacos Tenemos bajitas Pollo, carne, flauta Chilaquiles, marachita Tacos al pastor El lugar está muy muy bonito Para mí también Es la primera vez Que voy a probar los tacos De hecho es la primera vez Que voy a comer tacos Hoy vine Me aventuré Esto vi por internet En la review de este lugar Les explico más o menos De cómo es todo este lugar Están este de aquí Que son ajís Guacamole Y unos nachitos Para los tacos Tienes una decoración Con el logo de ellos Que dice rosa Un sombrero mexicano Que no puede faltar Obviamente Al de un mariachi Porque pues obviamente Tiene que darte la temática Tienes ahí una piñata Que en el video era roja Pero ya la han hecho dorada Muy bonito Para aquí también Aquí la catrina Y trajes típicos De allá de México Y lo más importante Es que tiene colores vivos Malas, muy tristes noticias No me dejaron grabar adentro O sea, todo lo que vieron Hace ratito Lo pirateé así O sea, mientras ellos servían Y todo pude hacer eso Hasta que me dijo No puedes grabar aquí adentro Que es que no es tan administrado Y no pude grabar Costó 10 dólares 10 dólares los tacos O sea, 3 tacos Del pastor 10 dólares Estaba como desabrido No sé si así se hacen Todos los tacos Pero no me convenció la carne Pero no importa Me comí los 3 tacos Ahorita vamos a dirigirnos Hacia otro lugar A ver qué tal son los tacos Ya tengo un presupuesto De 5 dólares Vamos a ver Qué nos alcanza Con 5 dólares Comprando tacos Una vez probando De dos empresas diferentes Ya voy a ver Si los tacos de aquí Estaban desabridos O es que así se preparan Todos los tacos Por estar viendo el celular Me acabo de pasar Entonces tengo que regresarme Caminando Porque el bus no viene hasta acá Y aquí tengo que coger Otro bus Que se hace más o menos Unos 20 minutos Bueno, espero que puedan Encontrarnos tacos todavía Y aparte el presupuesto Ya nos pasamos Entonces era un presupuesto Solo de 10 dólares Al parecer tengo que esperar aquí Parada No sé si se enfoca Quería contarles algo Si se encuentran justo En el Tecnológico Cordillera Esta es una universidad Si vienen a almorzar Vengan aquí En este restaurante aquí Es súper barato Y aparte te dan bien servido O sea, es muy muy rica La comida de ahí Te llenan el jugo Si te acabas Te vuelven a llenar Y si te acabas Te vuelven a llenar otra vez Están por este sector Y yo te digo Vente a este lugar Qué recomendable Ya llegamos al lugar Llevan los tacos del Gordo Voy a preguntar ¿A cuántos están los tacos? Ahora sí Vamos a probar los taquitos Me costó más o menos 4,95 Ahora vamos a probar el sabor Y al que mires el taquito Ahora sí Estos sí tienen sabor a carnita No es tan grande Como el otro Eso sí Creo que es un poquito Más pequeño En cuestión a sabor Está mucho más rico Que lo más RICOLÍN 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 Tacos muy buenazos Pero si quieres algo más top Como más añiñado Se podría decir Puedes irte a Rosa Tacos Que pues el lugar Nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video